¿Qué tal estáis? Voy a empezar Hidratando la piel Mientras va metiendo gente Voy a empezar a hidratar la piel ¿Qué tal estáis? ¡Hola, hola! ¡Desde Venezuela! ¡Un besazo! ¡Desde Paraguay! ¿De dónde eres? Ahora, bueno, soy de España Vivo en Madrid Pero soy de Puerto de Anociudad Real ¡Hola! Vamos a hacer un maquillaje Pues eso, pues para estas navidades Súper fácil Con poquitos productitos Que seguramente que podáis encontrar Muy, muy fácil Si os falta alguno ¿Cuál es tu color favorito? Uf, pues para maquillarme me gusta mucho el amarillo Lo que pasa es que intento Muchas gracias Intento no maquillarme de seguido de amarillo ¡Hola, Ángela! Estoy aplicando crema hidratante Preparando la piel antes Vamos a esperar un poquitito Que vaya entrando más gente Yo estoy esperando un paquete Todo puede ser que me llegue Cuando esté en el directo Que es lo que siempre me pasa Y luego tengo que salir a recoger el paquete Medio maquillado Pues dice Bueno, si estoy maquillado bien todavía Pero no Estoy medio maquillado ¿Qué tal, Patri? María, buenas tardes Bueno, os cuento lo que voy a hacer en cada ojo Porque voy a hacer un maquillaje en cada ojo Ya sabéis que me sigue en otras plataformas Sabéis que cuando me maquillo en directo Siempre intento hacer dos maquillajes ¿Vale? Uno en cada ojo Para dar otra alternativa Va a ser súper fácil Uno va a ser un tipo ahumado Que a quien lo quiera sin brillito Lo dejaremos sin brillito Y a quien lo quiera mate Pues luego estaré metiendo en el ahumado Un glitter Un... ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llama? Polvo de hadas O polvo de diamante Que está súper súper guay Muchas gracias, Pamela ¡Qué guay verte en directo! ¡Sí! Y luego en el otro ojo Voy a hacer como... Son para párpado caído ¿Vale? Principalmente Porque yo tengo el párpado caído ¿Cuándo vas a venir a puerto? Pues no lo sé La verdad que no sé Cuando voy a ir al pueblo Y en el otro va a ser como un cut crease Y... Voy a poner este glitter ¿Puedes hacer un vídeo recreando un maquillaje de Nati Natasha? ¡Uh! Me va a encantar el de Nati Natasha Claro Lo intentaré ¿Con glitters hace el efecto de piel jugosa en los pómulos? No No se hace exactamente con la piel jugosa en los pómulos Sino con el glitter Porque si no va a destellar demasiado Lo hago con iluminador en crema O... Iluminador en polvo ¡Hola! Estoy... Por cierto Para la que queráis Que no se os marque la zona del contorno de ojos Aquí va el primer tips Este contorno de ojos es súper hidratante No es anti-edad ¿Vale? Y lo tengo lleno de caca Es este Este de Cera B Es súper súper reparador Y me encanta ponerlo por la noche Una capa bastante gruesa Para que hidrate en profundidad toda esa zona Y me encanta Y es súper baratito Ya lo dije en varios comentarios Que eres muy buen maquillador Muchísimas gracias Es este Súper súper recomendado Este contorno de ojos Que es súper súper hidratante De hecho toda la línea de Cera B Como sabéis Súper famosa aquí en la plataforma Porque es muy buena Es buena, bonita y barata Como se dice en España Muchas gracias Elena Y la podéis encontrar en cualquier farmacia Para farmacia, perfumería Es muy guay Gracias Elena ¿Hacer clases de maquillaje o algo? Sí La primera vez que veo un live tuyo Y lo amo Me encantan tus maquillajes Muchas gracias Yo flipo Te amo ¿Cómo tapo las manchas de De paño de mi piel? Ayer justamente subí un TikTok Un TikTok de cómo camuflar manchitas Podría verlo porque está más resumido Y así lo podéis ver en el momento Eso es un capo Bueno, como sabéis Yo siempre empiezo Por los ojos Y luego el rostro, ¿vale? Entonces vamos a empezar ¿Dónde compro? Y porque Este lo podéis comprar Para farmacia, farmacias Perfumerías En general Sí Hay que ponerse crema Sí Es súper importante Preparar la piel antes del maquillaje ¿Vas a hacer un maquillaje de fin de año? Sí, voy a hacer dos Uno en cada ojo Así podéis elegir el que queráis De hecho Es como si fuéramos de negro, ¿vale? Yo me lo voy a hacer Pues mira, voy de negro Que es algo básico Que seguramente Todos tengamos en casa Podéis variar Los tonos de la sombra Pero yo voy a hacerlo Como si fuera de negro A noche vieja A noche buena Pero es cierto que No voy a salir Yo en estos días no voy a salir Porque el tema del bichito Está otra vez brotando Escribirme al mensaje directo O escribirme Aquí en TikTok En mensaje directo Que lo tengo abierto Para que todo el mundo Me pueda escribir O en En correo electrónico Voy a empezar A seguirte Voy a empezar A preparar A las cejas ¿Vale? Vamos a ver Cómo hacemos las cejas Voy a hacer con el lápiz de cejas Hola De hecho Ya lo tengo Esto es lo último Que me queda Esta punta Lo último Que me queda Voy a empezar Por el inicio De la ceja Y voy a ir trazando Poco a poco Hacia arriba Solamente por fuera ¿Vale? Solamente marcando la ceja Un poquito Y peinamos hacia arriba Para difuminar Toda esa línea Y que quede integrado Con lo demás Marcamos más ¿Qué signo de zodiaco Eres? Soy libra Vamos marcando La cejita Poco a poco Voy a ir marcando La otra también Como veis Tengo una ceja Cada una Como decían Las cejas son Hermanas Pero no gemelas O sea A ver ¿Qué maquillaje Me recomiendas Para una piel grasa? Pues hay muchos Maquillajes para piel grasa Pero es todavía Muy importante De cómo la prepares Y qué tratamiento Utilices Muy importante Que el tratamiento Que utilices Sea adecuado Para tu tipo de piel Hola ¿Cómo me gustaría Saber maquillarme Como tú? Pues a practicar Y sentarte Delante de un espejo Una y otra vez Y seguir repitiendo ¿Eres marroquí? No No soy marroquí Pero vamos Me encantaría Porque El mundo Árabe Barra musulmán Me flipa Y para la piel Con Y la piel Con psoriasis ¿Te refieres Que qué maquillaje Recomiendo para pieles Con psoriasis? Voy Marcando Sí Acaba de empezar El directo Estoy aquí Vale Las cejas ya las tenemos ¿Vale? Es muy importante Que la zona del inicio No esté muy marcada Para que quede Mucho más natural Las cejas Por natural En esta zona Es donde hay menos pelito Y conforme va Hacia el final Es cuando se van Haciendo más tupidas Por eso La zona del inicio Es muy importante Que estén Pues eso No tan marcadas Voy ¿De dónde es el lápiz? Este es el lápiz De Anastasia Y voy a llorar Porque ya no me queda Bueno Es que no puedo Darle más vuelta Porque ya no sale más ¿Te gusta hacer las cejas Con sombra? No me importa Pero es cierto Que siento Que se me va Antes El producto En polvo De la ceja Entonces intento Que siempre sea Con Con producto En crema O en lápiz Estoy cogiendo Un corrector Para hacer El primer De sombra He cogido El corrector He cogido Este primero Que he encontrado Y lo voy a poner En todo el párpado Móvil Y a la vez Lo que hago Es marcar Aún más La ceja Ahí Me puede ser Trens Nuevo Nueve Hola Vamos difuminando Y también con el dedo Que con el dedo También queda muy guay Y además En el ojo Se adapta muy bien Y se difumina bastante guay Si lo difuminamos Con el dedo Tengo los 15 puntos Y me pago menos Que tú Que grande Hola Que tal Voy a poner Voy a coger La paleta de sombra Esta La soft lambda Anastasia Y la cojo Porque son de colores neutros Que seguramente Podéis encontrar Otra En otro sitio Muy parecido Estoy cogiendo Una brocha Una brocha Voy a coger Esta sombra Que es Tipo Blanquita Beige En el arco Bajo ceja Para potenciar Ahí la mirada Porque si tenemos El párpado caído Como este Nos va a ayudar A dar luz A esa zona Y hacer El efecto óptico Que no se caiga El párpado Que qué opinión De Crash Cosmetics Pues Tengo bastantes Cosas de Crash Y la verdad Que me gusta Bastante Al ser Una marca 100% española Vegana O sea Muy muy guay Mi ceja es un desastre Gracias por enseñarme Nada Para eso estoy Me encanta Como te maquillas Muchísimas gracias Me dices Hola ON15 Hola Sheila No puedo estar Aquí He saludado Todo el mundo Voy a pasar A este tono Que es un tono Tipo camel Y mirando Enfrente al espejo Voy a marcar La cuenca Por encima Cuando falseamos La cuenca Cuando tenemos El párpado caído Es esto Como ves El párpado Se hace la arruga Encima del párpado Inferior Y la cuenca Hay que marcarla Por encima Falseando De esta manera Vamos a ver Que ópticamente Se va a ver Nuestro ojo Más grande Ahí Y vamos tirando Hacia atrás No sé Si me veo yo Demasiado luz Un segundo Voy a ver si tengo Hago un filtro O Ah mi amor Que tenía aquí El suavizando La piel He afeitado Y tengo la cosa Esta aquí Sigo marcando Ahí Sigo marcando Y dando intensidad Aquí a esta zona Y aquí lo que hago Es tirar hacia atrás Hacia la sien Y difuminamos Todo muy muy bien Este va a ser Muy muy fácil En este otro ojo Voy a hacer un ahumado Y le vamos a poner Un poquito de glitter A ver Es el primero Que has aplicado Blanco Brillante Y luego el beige No era Todo lo que estoy aplicando Es mate Primero aplico Todo mate Y luego al final Lo que hago Es aplicar Un poquito De brillo Satinado Para que quede Todo mucho mejor A ver Un segundito Ay Es que no se Estoy Ay Voy A darle Vale Voy a pasar A un marrón Un poquito Más oscurito Vale Voy a pasar A este tipo Así Y voy a marcar Un poquito más Donde hemos marcado antes Entonces Frente al espejo Nuevo Yo tengo Me estoy viendo En la pantalla Y no me estoy viendo En el espejo Para que lo veáis Mucho mejor Ahí Y aquí Ahí Y ahora difuminamos Esto Esto lo difuminamos Bien Para Que no hayan cortes Toca live Muchas gracias Chicos Chicas Solamente Deciros A los haters Dejarlo O sea Ni caso Que nadie le hace caso Sabes Que Que se compren una vida No No Dirijáis a ellos No metáis Con ellos No Les rebatáis Y cuando os aburren Pues que se vayan Muchas gracias Juani Si Y si Lo peor es Hacerle caso No le hagáis caso A la gente A los hate Porque Es que Me dan igual Si me dan igual A mi Que os de igual A vosotros Muchas gracias Por defenderme Pero Es que No merece la pena De verdad No merece la pena Seguimos marcando Lo que es El final Y Dando un poquito Más de color A esa zona Voy a coger Este tono Y lo voy a juntar Con el otro Para seguir Potenciando La mirada Eso es un maquillaje Ya sabéis De Tengo el parparado Caído Si no tenéis El parparado Caído Lo podéis marcar Justamente Por vuestra cuenca Y difuminamos Difuminamos Hacia atrás Mira Ahí se ve Como el ojo Va abriéndose Si Esto Es muy fácil O sea Para el día a día Hace esto Con dos colores Y se nota muchísimo Como Agranda La mirada Ahí veis Veis como Este ojo Se ve como Mucho más grande A ver Que dicen De los productos ¿Dónde compras Tus productos? Yo lo suelo comprar En España Ay Muchísimas gracias Chicas Por esas rosas En Primor En Sephora En Douglas Esta es De la paleta De Anastasia Pepe Y Gil Esta es una básica Yo la utilizo Mucho con novias Y Es muy neutra Se puede utilizar Toda la época Del año Porque es maravillosa Queda muy Muy bonita Puesta Y las brochas Estas La que estoy utilizando Ahora Son de Morphe Que en España Se puede conseguir En Douglas Y esta es De Freyara Que esta Se puede Se puede comprar Online Y es bastante Económica Pasamos A este Que es un tono Un poquito Más oscurito El que hemos cogido Antes Y vamos a marcar La V Cuando dice la gente Los maquilladores Que vamos a marcar La V Se refiere A esto Cuando haces así Y así Se marca Como una especie De V Como veis Y ahora esto Lo que hace Es pues Rasgar mucho Más la mirada Seguimos rasgando Y siempre Hacia la sien Lo que tenemos que hacer Seguir rasgando Y difuminando Difuminamos Difuminamos Bien A ver Os voy leyendo Mientras voy difuminando Os voy leyendo Dejadme vuestros mensajes Te maquillas Genial Muchas gracias Pues nada Viva España Que ama hacerle Es que no sé Porque la gente Cree que porque me gusta El maquillaje No tengo que amar Mi país Incultos Besitos No No le digas eso Que me digan Lo que quiera Para un ojo caído Cómo hacer La raya Hacia arriba Pues Hay tips De cómo hacer El eyeliner En mi perfil O sea Puedes verlo ¿Cómo aprendiste ¿Cómo aprendiste a maquillar? Pues Yo fui a academia De maquillaje Y estoy titulado Como maquillaje Travelo Pero si ni siquiera Saben lo que es un Travelo De verdad Que falta Que incultura La gente Vamos a pasar A este Que es un poquito Más oscurito Y vamos a marcar La V también Al final Aquí Y aquí Algo más chiquitito Y volvemos a difuminar Ahí Y aquí atrás Vamos Acentuando la mirada De hecho Se nota mucho Es uno de los maquillajes Que hago mucho A novias Este Hasta aquí Se lo hago muchísimo A las novias A ver Que lea un poquito Los comentarios Bueno El nombre Maquillar Que bueno Maquillar Muy bien Muchas gracias No puedo Con esas Falta de respeto Eh ¿Sabes lo que pasa? Que llega un momento Tengo 33 años ¿Vale? O sea No he nacido ayer Que si hubiera nacido ayer Pues quizás Me podrían hacer daño Pero ¿Qué me van a decir Que yo ya no sepa Sobre mi vida? Ya está Si no hay que tener Malos rollos Déjalo Que se cansen Y se vayan Chao Aquí Y aquí Difuminamos bien Que no queden cortes Ahí Ahí Vale Cuando ya esté Aquí bien bien Difuminado Que no haya Nada de cortes Esto del final Da un poquito igual Porque ahora aquí Le vamos a poner Un poquito de oscuridad ¿Dónde estudiaste? Pues mira En Madrid estudié En asociación de maquilladores Y también en Make a Creative Voy a dar un poquito De oscuridad A la zona de abajo del ojo En Make a Creative Y me gustó muchísimo Porque En Make a Creative No En asociación de maquilladores Es como la Tego Sanza Lo que utilizaban antiguamente Para maquillar y demás Y me gustó muchísimo Esa experiencia A ver Qué majete Muchas gracias A ver Aparentas 19 o 20 Me conservo bien No Sí Todo el mundo me dice Que aparento Que aparento Mucho menos De la edad Que tengo Pero bueno Para piel morena Esto Todos los tips Que suelo subir Son para todo tipo De pieles Para todo tipo De personas No hago hincapié En pieles claras En pieles oscuras Porque Sí que se dedicaría Sí que sería Bueno A lo mejor Los tonos Diferente Pero en general Son un poquito De tips Abierto a todo A todos los tipos De piel Y a todos los colores De piel Qué fácil lo hace Yo siempre acabo Peleándome con las brochas Es Haré un tips De brocha Y qué brocha utilizar Y qué brocha comprar Donde comprar La más económica Y la subiré Chico ¿Qué arte tienes? Me encantas Salud Desde el Santiago Bernabéu O sea Santiago Bernabéu El estadio O sea aquí al lado ¿De dónde eres? Vivo en Madrid Tengo el párpado Muy caído Y tus tips Me han ayudado Cuando El truco Cuando tenemos El párpado caído Es Hacerlo siempre Por encima De nuestro pliegue Para no achicar Más el ojo Siempre es por encima Del pliegue Eres genial Y para piel Es más madura Qué maquillaje Si tienes una piel madura El maquillaje Que recomiendo Es este O este Si quieres Algo muy natural El de L'Oreal Que me encanta O el de Vichy Este de Vichy Cualquiera de estos dos Os va a gustar muchísimo ¿Por qué hace Para que no Resalte tanto Si no tienes El párpado caído? ¿Cómo? ¿Cómo hace Para que no Resalte tanto Si tienes el párpado caído? Falsiar por encima Del pliegue A ver Voy a aprender A maquillarme Sí Saludos de Argentina Muy buen el tutorial Muchas gracias Vamos a seguir ¿Vale? Tengo un párpado Caído ¿Qué hago? Vamos a ver Vamos a coger Un poquito Del marrón oscurito Y lo voy a aplicar En esta zona de aquí A toquecitos Cuando queremos Que la sombra Quede bien saturada Igual que queda aquí Es muy importante Que sea a toques Así Y ahora con Una brochita Lo llevamos Hacia Hacia dentro Eres muy majo Muchas gracias Esta paleta Es de Anastasia La Soft Glam Que es Una de mis básicas Y lo llevamos Hacia dentro Así Y difuminamos Y lo integramos Por la de arriba ¿Qué hacer Para que no se cuarte El corrector? Supongo que la antiojera Se refiere al corrector Hidratar muchísimo La zona Ayer subí Un vídeo Sobre cómo hacerlo Para que no se cuarte La base de maquillaje Haré uno Para que Para que no se cuarte El corrector Ahí Vale Lo tenemos aquí ¿Vale? Esto Hasta aquí ¿Qué tal lo veis? Es súper fácil ¿Verdad? Decidme que esto Es súper fácil Porque No lleva Nada 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 O sea Hemos utilizado Tres sombras Ahí ¿Qué tal lo vais viendo? Bien, ¿no? Súper fácil Vamos a coger Un A ver si tengo Un Es muy fácil Sí Si no tienes Mucho párpado Pues si no tienes Mucho párpado Hay que adecuarlo A tu párpado Hacerlo más chiquitito Con un difuminado Más cortito ¿Puedes enseñar Cómo hacer un delineado? Lo tienes en mi perfil Ya tienes tips De delineado Pero También subiré Un delineado Viéndote a ti Es fácil Lo intento imitar Y no me sale Solamente es práctica Realmente Hemos utilizado Una Una brocha Que es un poquito Más amplia Esta nos va a ayudar A difuminar E integrar todo Esta Que nos va a ayudar Un poquito más Lo que hace Zona del detalle Por esa Tienes Esa puntita Que se llama Punta de lápiz Y Una de aplicar Tampoco Hemos utilizado Mucho No Estoy en directo Aquí en la plataforma En tiktok Vamos a ver Ahora Vamos a hacer Un catcruise Que es esto De moda Que lleva todo el mundo Que no sabemos Cómo se hace Y demás Que es lo que Hace que nuestro Párpado sea Mucho más grande Entonces voy a enseñarlo De dos formas Cogemos la brochita Y un poquito De correcto No, no No te eliminas Capan y tonos Porque cuando tienes El ojo pequeñito Lo que tenemos que hacer Es lo mismo Pero acortar El difuminado Lo que hacemos Con estas sombras Por ejemplo Hemos aplicado Esta Para aportar luz Esta Esta Y hemos utilizado Esta Y luego al final Esta Esto se hace Para que haya Una transición Para que no quede corte Si lo mejor Solamente pones Esta Y esta Te va a costar Mucho más Y esta Perdóname Te va a costar Mucho más Difuminarla Y al costarte más Puede ser que deje cortes Entonces vamos Entonces vamos por El cat Se puede colocar En la línea De pestaña Así Y al mirar Para arriba Se va a plegar Donde choque A ver Voy a poner un poquito Más de cantidad Que no he puesto cantidad Y no se ha plegado Ahí Al mirar para arriba Se tiene que plegar Ahí Ahí lo veis Y otra forma Que se ha hecho Viral Es con esto Ponemos corrector En esta zona Del rizador De pestañas Así Y enfrente del espejo Lo marcamos Ahí veis Y al quitarlo Está marcado Y ahora lo que tenemos Que hacer es Como Rellenar La zona Que hemos marcado O sea Así Pone el corrector En todo el propado Móvil Y me diréis Jesús Pero me voy a cargar El difuminado Que he hecho Con el marrón Sí Pero no pasa nada Ahora lo volvemos A integrar Voy a poner un poquito Aquí Voy a integrar un poquito El corrector aquí Como veis Es súper fácil ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? ¿Os va gustando? ¿No? Contadme Puedes repetirlo Esto es muy fácil Con el rizador De pestañas Pones aquí Un poquito Y pliegas En el párpado Es muy muy fácil El gesto De poner el rizador Así Sé que lo clavas ahí Me gusta Lo haces fácil Esa es mi misión Hacerlo fácil Para que lo hagáis Todos vosotras En casa Voy a coger Un poquito de sombra De la más clarita Que haya la paleta O el blanco Que es este Y lo pongo Encima del corrector Para sellar El corrector Y que no se mueva Para luego Estirar Pero luego Estiras ¿Qué estiro, Ana? Luego Con el pincel Con la sombra de aquí Lo junto con el corrector Para volver a hacer El degrado Que hemos hecho antes Si no lo hemos cargado O si lo hemos quitado Me encanta Pensé que sería Mucho más fácil Pero tú haces Que se vea Súper fácil Ah, que pensaba Que era más difícil Pero yo lo hago Súper fácil Es súper fácil Es súper fácil Ahí Voy a darle Un poquito De De intensidad Al final del ojo No sé Pienso que tendré Que darle Un poquito De intensidad Me encanta Tus Tu Tu Morales Tus Tu Morales No entiendo Tu Morales Voy a darle Un poquito De intensidad Y voy a coger Un poquito De el marrón Y el negro Por ejemplo Otro truco Que no me veis Pero lo hago Como Es un Cut Sí Es un Cut Una cosa Que no me veis Pero Siempre Cuando cojo Un poquito El truco Está En sacudir La brocha Si no sacudemos La brocha Puede ser Que nos caiga Debajo La ojera Por eso es muy importante Que yo cuando me maquillo Siempre maquillo Los ojos Y luego la base Porque si mancho Esta zona Para no tener que retirarla Otra vez Y tener que poner la base Voy a poner aquí Un poquito Y hago como Un falso Eyeliner Así Pero como lo hace Por la otra parte Que no me sale muy mal Pero como lo hace Por la otra parte Ahí me sale muy mal Pero que otra parte Difuminamos esto Otra vez Hacia afuera Ahí Difuminamos bien Vale Ahí Por la otra parte Del ojo Te refiero a ponerlo Aquí En la pestaña Y subir Difuminamos bien Para mi lo más difícil Es siempre Poder hacer El ojo El otro ojo Igual Es muy fácil Y si vas haciendo Los dos a la vez Me resulta Mucho más fácil Difuminamos El cut crease Ese se tiene que notar El corte A claro ¿No? Porque eso se supone Que lo oscuro En el móvil Exacto El corte En los cut crease Se tienen que notar Yo por ejemplo Ahora justamente En el borde Pondré un poquito De glitter Por ejemplo Ahora que lo tengo Bien difuminado Voy a coger Este glitter Este glitter Es súper baratito Es de la marca Aquí Huevo Es de la colección De navidad Y es glitter A ver si A ver si se ve Así Es un glitter Por eso queda Muy muy natural Pero bueno Y ponemos Aquí En el bordecito Todo lo que Intentáis Ofender Seguro Que más de uno Es hetero curioso Bueno Que uno Y que dos Pero dejarlo No pasa nada No le hagáis caso Que llevo 33 años Recibiendo Comentarios como ese Y creéis que me ofende O sea Creéis que me ofende O que intentan ofenderme Un poquito Un poquito Un poquito Recordar Que la gente Que ofende a otros Sin conocerlo Tienen el alma negra Porque no son capaces De mirarse hacia adentro Y saber Que es lo que necesitan Y esa persona Necesita una cantidad De cariño O sea Fíjate Que vacío Tienen que estar Para proyectar Su ira Sobre una persona Que no conoce O sea Flipante ¿Verdad? Porque luego Cara a cara No son capaces Y eso como son De valientes No cariño Esos son Cobardes Cobardes Porque luego Cara a cara No son capaces O sea Recordar La gente Que insulta A través de una pantalla De teléfono móvil No es ser valiente Eso no es ser valiente Valiente Es ponerse A favor De la persona De la minoría Pero sin más No doy más La tabarra Tenemos el ojo así Entonces Quien quiera hacer Se puede tener Hacer el eyeliner Y si no ¿Para qué es el glitter? El glitter Es para esa zona Para aportar un poquito De luminosidad A esa zona Para que quede Ahí con un poquito Más top Entonces Voy a poner Un toquecito aquí También para oscurecer Esta zona Así ¿Vale? Este ojo Quitando el glitter A ver Espérate Los otros días Irse el maquillaje Del párpado caído Realmente Me sirvió Ay Muchas gracias La base del maquillaje Que he hecho Sin el glitter Es la base del maquillaje De prácticamente Cualquier maquillaje ¿Usarás pestañas? Pues mira Tengo aquí pestañas No sé si usarla Pero si queréis La usamos Me da igual Jesús Te vas a poner Aviones No lo sé Tengo aquí Algunas pestañas Hola Álvaro La base del maquillaje Es súper súper fácil ¿Vale? Para cualquier ocasión Se puede cambiar En colores y demás Entonces Voy a poner la máscara De pestañas Para que veáis El efecto De la máscara De pestañas Y luego Si queréis Pues ponemos Una pestaña Positiva A ver Voy a utilizar Esta Que Sabéis Que ya la he utilizado En un par de vídeos Y me encantan Porque deja la pestaña Bastante guay He ido pestañas Sí, sí Juan Y hay que poner Pestañas seguro Voy a poner La máscara De pestañas Y la voy a poner Desde abajo ¿De cuál corrector Usas? He usado El de W7 El de Perdona El de Make a Revolución ¿Qué podemos hacer Si tenemos Las pestañas Sin curva? Esta máscara De pestañas Es muy guay De hecho Creo que salen Unos días A la venta Y me encanta Porque la fórmula Es súper ligera Y hace que la pestaña Esté arriba Todo, todo el día Yo coloco El espejo En la parte de abajo Es esta de L'Oreal La Eye Volumen Esta Eye Volumen De L'Oreal Y voy a hacer Zigzag En la raíz Así El problema De cuando Pongo Pestaña Vamos Máscara de pestañas Antes de ponerme Las pestañas postizas Me cuesta luego Un montón Ponerme las pestañas postizas Ahí Y hago zigzag En la pestaña Y veis Vais a ver El cambio Con esta máscara O sea El cambio Es brutal El glitter Es lo mismo Que el iluminador No El glitter Es la purpurina De toda la vida Lo que pasa Que ahora No hemos vuelto Internacional Y decimos glitter Pero vamos Es purpurina ¿Qué puedo hacer Si mi pestaña Son muy rizadas A ver El problema Es realmente Cuando las pestañas No son rizadas Pero si tus pestañas Son muy rizadas Te recomiendo Que Que antes de Ay espérate Que no puedo meter La máscara dentro Que antes de poner La máscara Te las peines Un poquito De hacia abajo Pero solamente Si Si te es un problema O sea Si te chocan Y demás Adoro lo que hacen Muchas gracias Se me fue Lo siento Me Ya es aburrito No sé Lo que hice Así quedaría Y a poner Pestañas Sam Sé que Está intentando Defenderme Pero en serio No Deja A ver Os diría que Dejara en paz A los haters Pero es que Los haters Están llenos de odio De rabia Dejarlo en paz Eso es que Tiene una vida Muy vacía Si yo lo agradezco Pero Es que no hace No O sea No No esforcéis No esforcéis En 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 defenderme Porque sé que esta gente Lo único que quiere Es que le den bombo Y que sigan Y que sigan Y que sigan O sea Dejarlo Voy a poner Pestaña postiza Y la pestaña postiza Que voy a poner Me gusta Por este tipo de maquillajes Son de esta Que son de más pequeña A más grande Entonces Tengo esta por aquí Que son de Crash Que son exactamente Unboxing Supiera el tono Claro Que color pondría Si no supiera Si no pudiera No entiendo Tania No entiendo Cariño Lo que me quieres decir Ves bloqueando No hagas caso No No voy bloqueando Porque si no Voy a Tardar mucho más tiempo Mientras que los bloqueo Y demás Por eso que No pasa nada Voy a poner Pestaña postiza Y la que voy a poner Por cierto Nunca compráis Compréis Este Este pegamento De pestañas Dardel O sea Escuece los ojos Este pegamento Pero si podéis comprar Este de Duo Maravilloso Dime Feli Léeme Porfa Mira super bien Fuera Bromas Amo tus vídeos Muchas gracias A ver Porque no te pones Pestaña postiza Si te la pintas Si Si pongo Pestaña postiza Pero querían Que vieran El efecto De sin pestaña postiza En como quedaría Y Luego voy a poner La pestaña postiza Pero si te pones Pestaña postiza Es aconsejable Primero ponerte La pestaña Y luego Maquillarlas Si es El pegamento Es el Duo Que hermoso Te maquillas Un segundito Ay Perdonadme Aquí Yo tengo el pegamento Y no es cuando Pongo Cuando pongo la pestaña Cuando rizo la pestaña Y luego voy a pegarla Cuesta mucho más trabajo Ahí Y aquí Pongo aquí Pensé que nunca Podría hacer Lo del párpado Cortado Pero Con este live Lo logré Si es muy fácil Edis Mónica Dime Mónica Cariño Es que Mientras que estoy poniendo Pestaña postiza Es complicado Está haciendo Las dos cosas A la vez Leyendo Y poniéndote la pestaña Quisiera maquillarme Como tú Pues todo es práctica Así es que A empezar a practicar Saludos desde México Muchas gracias Si se pegan Con Loctite Que pasa Pues como que Tardará el ojo No sé Prueba Bruno Prueba tú primero A pegarte la pestaña Con Loctite Y luego nos cuenta ¿Por qué eres tan guapo? No sé Yo creo que Mi madre me pareó A pedos Pero mira Es lo que tiene Muchas gracias Mónica Me perdí las sombras Tranquila Que luego voy a descargar El vídeo Voy a descargar el vídeo E iré subiendo Pequeño fragmento También a TikTok ¿Dónde te enseñaron? Yo aprendí Yo en la asociación De maquilladores Que fue Es una academia Un segundito Chicos Que mientras que Pongo la pestaña No puedo Ahí se me pega En el dedo Ahí está ¿De dónde eres? Vivo en Madrid Hola Leeme Please Dime Ana Ana Amba Amba No sé Quiero aprender A ponerme pestaña Nunca Pero es súper fácil Poner la pestaña O sea Solamente es ponerla O sea ¿Dónde está? Transforme No, no Yo transformé Nada Yo transformé Nada Yo soy un Pikachu De esos Que yo soy De los Pokémon De cuando yo era joven De transformé Nada Eso Lo transformé Son más recientes Yo quiero aprender A maquillarme Pues a echarle horas Porque al final Son muchas Muchas horas Te aconsejo Las magnéticas Son fáciles Yo tengo las magnéticas Y tampoco me digusta Están bastante guay Qué majo Muchas gracias Léeme Dime Mónica Si te voy leyendo ¿Cómo te maquillas Tan bien? Pues practicando Porque esto El maquillaje Es como el carnet De conducir Te enseñan A hacerlo Pero al final Es la práctica Prueba con el pegamento De Catrice Sí, también está muy guay Pikachu Me hago Qué majo eres A ver Es que yo soy De los antiguos De los Pokémon Gracias por enseñarnos Todo Muchas gracias Puedes decir Hola Belén Hola Belén Vale Aquí más o menos Ya está Y vamos a pasar A este otro Voy a cambiar El espejo De zona Porque como ahora Os voy a hablar De el otro muro Vamos a ver Os voy leyendo Voy a decir Porfa Como maquillar Mis cejas El cáncer Me dejó Sin vello Tengo varios vídeos De cómo maquillar Las cejas Independientemente Voy a hacer Es cierto que Se han puesto En contacto Conmigo Persona que Bueno Que sufre Después del tema Del cáncer Y por problemas Oncológicos No tienen cejas Pero voy a enseñar Cómo maquillarlo En un vídeo Donde me borraré Las cejas Y enseñaré Cómo hacerlas Desde cero Gracias Clau Te has puesto Muy bien Las pestañas Bueno Solamente es práctica Directamente Solo es práctica Me encanta Voy a asegurarme Para saber más Gracias El color Claro Que no me convence Qué color podría En la parte De la línea De agua Mira pues Podríamos poner Un base Podríamos poner Blanco Para este maquillaje Por ejemplo Un verde También quedaría Bastante guay ¿Cuál te gusta más? La de pega magnética Yo soy más De las pestañas Normales ¿De dónde son Estas pestañas? Estas son de Crash Y son las Unboxing Eres perfecto Gracias por tu comer ¿Cómo hiciste Los pendientes? Esto pues En un sitio De Pixin Voy al otro ojo Voy al otro ojo En este otro ojo Voy a hacer Un ahumado Que me lo piden Muchísimo Yo creo que Una de las cosas Que más me piden Los ahumados Y es el clásico Ahumado Y lo podemos hacer En varios colores Me puedes leer No puedo estar leyendo Todo el rato A la misma persona Ahí Difumino Yo soy una patosa Para pintarme Que no Que es solamente Práctica De verdad En este otro ojo Voy a hacer Un ¿Qué es eso? Blanco Es corrector En este otro ojo Voy a hacer Un ahumado De los intensos De los negros De los potentorros De lo que os gustan Se pueden hacer En todos los colores Que hay ¿De dónde son las pestañas? En las pestañas Son de Crash Y son las Unboxing ¿Qué corrector usa? El de Make a Revolution Este El tono C1 o C2 Sarai ¿Cómo se llaman los pinceles? Los pinceles que estoy utilizando Son los de Morphe O Freyara Vale Vamos a empezar A hacer el ahumado Teniendo en cuenta Este otro ojo Acordaros Todo lo que hemos hecho En la cuenca Y demás Igual Cogemos la paleta Y ponemos El más claro Debajo de la ceja El corrector verde Me Oli Me sigue Mónica ¿Qué quiere? El corrector verde Es para la rojez De los granitos Y demás Dime Dime Mónica Vale Ahora voy a coger El A mi me cuesta mucho Delinearme Con que me podría empezar A delinearme Con un lápiz Con un lápiz Es genial Para empezar a delinearte Si tengo la pestaña Muy rizada ¿Puedo usar cualquier pestaña? Pues sí Por supuesto Hola Chechu Hola Andoni ¿Qué tal? ¿Qué corrector usaría Para tapar El melasma? Dependiendo del color Del melasma Porque por ejemplo Tengo un amigo Que tiene melasma Y tiene el melasma Al revés O sea Tiene la piel Oscura No Tiene la piel clara Y el melasma Es oscuro Y hay gente que A esa revela El melasma Es claro Y la piel es oscura Voy a empezar Con la sombra Esta A marcarla Por encima de la cuenca Como hemos hecho antes Y lo tiramos Hacia la silla El melasma Es una Pues es Como una enfermedad De la piel Que Que suele Crear manchitas Tengo la piel clara Pues con un corrector De alta cobertura Sería en principio Más que suficiente Hola Seguimos dando forma Igual en redondez Así Por encima Vamos difuminando bien Si tengo la pestaña De agua cero Y larga Como puedo hacer Esta Mira Esta máscara de pestaña Que he utilizado Me gusta mucho Porque lleva aire En la fórmula Por eso lo de Aire En inglés Y funciona Bastante guay Que bonitas son Las pestañas Gracias Yo soy de piel clara Y las manchas Son oscuras Ah vale Que es al revés La mancha Es de color café Si las manchas Son de color café Con un primer De color naranja Te pueden ayudar A taparlas Que se pone primero El corrector O la base Lo que quieras El orden de los factores No altera el producto Vamos incrementando El color Y vamos poco a poco De donde es De donde es El que Isabel Porque no te Vas Porque no te vas De tiktok A quien le dices Tu que Soy hetero Pues muy bien ¿Quieres un premio? Las pestañas Son de crash Se puede conseguir En primor O la página De crash Son super económicas Voy Poniendo más Y tirando Hacia afuera Así como Hacia afuera A ver Hola Que bello Maquillaje Muchas gracias Voy a coger Otro color Ahí Y voy Sigo Dando Eso Ahí Sigo Dando Ahí Difuminando Te he conocido Y me encantas Como te maquillan Muchas gracias Voy a intensificar El color Mira Voy a rellenar Esta zona De aquí De marrón oscuro Si a la gente Le gusta más El ahumado En marrón oscuro Pues mira En marrón oscuro Y a la gente Que le gusta En negro Ahora aplicaremos Más negro ¿Qué tono uso Si tengo la piel clara Para invierno? Bueno La piel clara No es un síntoma Que tienes que utilizar Un color u otro Si el subtono De tu piel Pero El tener la piel clara No hace que te Que te quede mejor Un color u otro También te conocí hoy Y me encanta Tu maquillaje Muchas gracias Vamos difuminando Esa paleta de sombra ¿De dónde es? Es de Anastasia Y la podéis conseguir En Sephora En Douglas Tienes unos hijos Preciosos Y bonitos Y grandes Ah Los ojos Bueno También es porque Están maquillados ¿Qué marca De base Usas? La que voy a poner Ahora va a ser La de Estilaud De Double Wear Tap tap A la pantalla Necesito Que me maquilles ¿Con qué tono Resalto Los ojos azules? Pues Dependiendo Como lo quiera resaltar Pero en general Los oscuros A los azules Resaltan muchísimo Lo que es Su color No sé si conoce A Sara Carbonero La periodista Ella suele resaltar Muchísimo Los ojos Con negros Saludos Desde California Madre mía Tengo el párpado caído ¿Algún consejo? Pues todos los maquillajes Son para párpado caído Que mi párpado Como veis Están caídos Qué lindo Pronombres Me da igual Como me traten Es que al final Eso me da igual ¿Desde cuándo empezaste En el mundo del maquillaje? Desde los 18 años Empecé en el mundo del maquillaje Te puedo optar Aunque mi marido Se enfade ¿Para qué sirve el primer? El primer sirve Para diferentes cosas Sobre todo Entre otras cosas Para hidratar Matificar Minizar el poro El corrector De mi corrector Debe ser más claro O más oscuro Que mi tipo de piel El corrector Siempre tiene que ser Un poquito más claro Que el tono de piel Siempre ¿Cuándo irás A ver tu película Transforme? No, no Que yo no soy de Transforme Que yo soy de Pikachu Y además Yo soy de Pokémon De los que tienen un videojuego Y todo Lo que pasa Que tú eres un niñato joven Y no sabes lo que es eso Pero claro Mi edad Pues claro Tenemos ya una edad Yo ya soy de Pokémon Más antiguo Que los Transformes Tío De verdad Si no ponemos al día Y nos enteramos De lo que hablamos A ver ¿Cómo tapar cicatrices? Dependiendo de cómo sea La cicatriz Si tiene algún color Si no tiene color Yo de Digimon Total Es que Se cree que los Transforme Es algo nuevo Pero Nosotros somos De los antiguos De los de Pikachu Vamos a maquillar La parte de abajo Igual que hemos hecho En el otro ojo Así Para hacer nuestro ahumado Y difuminamos Sé que la parte de abajo A veces es complicada De difuminar Porque Da cosquillitas Pero bueno Se puede Voy a coger Con el pincel Y voy a poner En nuevos casos A veces son Niñatos Lo que están escribiendo Ya, ya lo sé Un poquito Del negro Y le damos Ahí a la raíz De la pestaña Bien a toquecitos Y como veis El ojo Ya se ve ahí El ahumadito Hasta donde difuminamos Hacia abajo Yo lo que hago Primero Es difuminar O sea Como no tengo producto No tengo corrector Yo difumino Para que quede Todo bien integrado Y luego con el corrector Tapo un poquito El difuminado Y luego vuelvo A maquillar Además Ser muy majo Y muy buen maquillador A veces tus tips Enseñan Que sean fáciles De aprender Si eso es lo que intento Que al final Mis tips de maquillaje Sea pues Lo mejor para todos Y que todo el mundo Pueda aprender Porfa Podría decir Unos cuantos pinceles Son necesarios Para maquillar Pues mira Para maquillar Un lengua de gato Este Para difuminar Grandecito Tipo punta de boli Y luego si quieres Corrector Estos son mínimos Para los ojos Y luego si ya quieres Eyeliner Y cejas Aparte ¿Cuál marca? Pues mira Me gustan mucho Los de Freyara Y los de Morphe ¿Qué más? A ver Dejadme que os lea Un segundito Ay Se quiere hacer El pícaro Con decir Transformer No será que Está Proyectando Total O sea Me has encantado Es la primera vez Que te veo En vivo Ay Muchas gracias A ver A ver Que original Es lo del Transformer De verdad No sé Así me llaman Lo que sé Un poquito No sé Original Fue así me llamasen Avatar Damos también Un poquito Por debajo Del negro Vale Y marcamos Un poquito Lo que es La zona Del lágrima Y difumino Para la parte De abajo Si que es recomendable Una brochita Para difuminar Aquí Si si Ya pillé Que era Irónico Lo de Transformer Ahí Un besito María Es la primera Es la primera vez Que veo Tus vídeos En vivo Muchas gracias Por favor Cómo difuminar Las bolsas Hay que tener Mucho cuidado Con el tema De las bolsas Porque Como brillen Parecen que Tienen más bolsas Todavía Tengo que hacer El vídeo Hablando de Las bolsas De los ojos Seguimos difuminando ¿Quieres ser Sombras? Lo que pasa Que en diferente Bueno En diferente Aplicación Y demás Vayas a ir A algún sitio No voy a ir A ningún sitio Quiero saber Cómo es difuminar Pues Con brochas Tipo así Te van a Te van a ayudar A difuminar Las sombras Hay un segundo La perra La perra Quiere entrar Un segundito Que ya vengo Vale Un segundito Ya estoy Hola Mari Carmen ¿Qué tal? Vaya tela Hoy el día Es muy dulce El párpado Hundido Que sombra Si los párpados Los tienes hundidos Lo que tienes que hacer Es sacarlo Así que sombras claras Maquillas en tu casa O domicilio Yo a domicilio siempre Porque vivo A donde Cristo Perdió la chancla Voy a darle Aquí Enseñanos a tu perrita Mi perrita está abajo Mi casa Hay dos plantas Pues mi perrita Es que aquí estaba Fuera En la calle En el jardín Y quería entrar Hola ¿Este maquillaje Se puede hacer en párpados Panchudos? Sí A ver Supongo que querrás decir párpado caído Sí, este es párpado caído Sí, vivo en Madrid Me encanta como te maquillas Muchas gracias Ignora el malo ¿Qué dice? Ignora es malo para tu raza Madre mía Qué gente ¿De qué provincia eres? Vivo en Madrid Vale, voy a poner la línea negra A ver si tengo por aquí Si soy capaz de coger a la primera Un lápiz negro Este que me toco Me toco el otro día en el calendario de aviento ¿Cuánto cobras por maquillar? Pues depende del maquillaje Y doy dentro Ahí Y en la línea de agua superior también Eso no me sale Es muy difícil Que la línea de agua arriba Pues miren Una cosa muy fácil Metes un poquito el lápiz Cierras el ojo Y con cuidadito Y de esta manera Maquillas la de arriba Y la de abajo Porfa Consejo para Para la zona del corrector Cuando Inserta la sombra No me sale arruguitas Cuando Supongo que la parte De las sombras Para preparar el párpado ¿Es necesario sellar el corrector con polvo? Sí Sí Sí, sí Sí que es necesario ¿Haces cursos presenciales en Madrid? Sí, también hago cursos presenciales en Madrid Ahora la primera vez que te veo Y me has caído Hazlo de la nariz ancha ¿Cómo disimularlo? Ahora lo haré cuando me toque Voy a poner la pestaña postiza Que voy a poner la otra de esta Admiro la persona que se maquillan Yo no sé Suerte, cremita y rímel Pero al final es práctica Es nada más que es práctica Me gustan tus piercings ¿Esto? Igual que ayer Me dejaron un comentario Que me decían Me encantan tus orejas Me las puedes enseñar Y yo ¿Qué fetiche más raro? ¿Qué se debe hacer para que Para que Para que quede tipo Craquelado el maquillaje? Ayer subí un vídeo hablando de esto Lo puedes ver Porque justamente Subí el tips Haré un curso en Madrid Seguramente cuando lo de la Cuando el tema del bicho Este más controlado Porque ahora mismo No me fío nada La verdad Por cierto Que mañana son los premios De Tik Tok Mañana son los premios De Tik Tok Tenéis que verlo Porque yo Mañana me he preso a hacer Un lucazo Lucazo Es un pedazo De evento Que han montado O sea brutal Está empeorando Lo del COVID Sí, está muy mal Lo del tema COVID Quería empezar Con los cursos Muchos antes Pero no voy a poder Es que hasta que la cosa No esté bien 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 No resuelta Pero sí casi resuelta No voy a empezar Porque es que Jope Y además en Madrid Que está muy mala cosa En Madrid Está súper Súper mal Me encanta tu paciencia Con el maquillaje Yo no aguanto Ni cinco minutos Pues eso Al final Es paciencia Tú siempre te haces Lucazos Bueno El de mañana Cari El lucazo de mañana Es impresionante He empezado a seguir En el alfitrión A ver Quería hacerme el ojo Más grande Pero no Bueno Ahí Ay Que manda una coronita Pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sabía lo que era Ha enviado una pequeña corona Gena y mar Ay Muchas gracias Ha quedado genial Sí Falta la máscara de pestañas Y la que quiera El ahumado así Se puede quedar así ¿Vale? Vamos a decir que Lo queremos así Lo podemos dejar así Que queremos dar un toque especial Con un poquito de glitter En la parte de abajo Que lo queremos más oscuro Pues le añadimos más sombra negra Entonces Es así como quedaría Yo ahora Daría unos toques Con la máscara de pestañas Para Dar un poquito de color También a nuestras pestañas Y he metido La máscara de pestañas En el ojo Y mira Aquí me mancha Ahora cuando seque Os enseño como limpiarlo Ahí ¿Vale? Entonces vamos a coger Ahora después Y Y lo que voy a hacer Es darle ahí Un poquito más de negro Para que sea como Un look más Pues más navideño Vamos a meterle un poquito De brilli brilli Voy a coger un poquito De ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí De sombra negra Si nos gusta así Lo dejamos así Si Eso Que si nos gusta así Lo dejamos así Pero si queremos Pues más darle caña Ponemos negro Tiki 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 Oye ¿De qué parte me veis? ¿De dónde estáis? Contadme Ahí Canaria Adoro Difuminamos esto Para que quede bien integrado California Sevilla California del Norte Creo que he escuchado He leído por ahí Carolina del Norte México Ahí me conoces Tú del Pueblo Sí Ángela Ahí Ángela Ángela No caigo Ángela Pero seguro Porque mi cabeza Es Lo peor Vale Vamos a darle ahí Y difuminar ¿No ves que queda ahí un cortecito? Vamos a mezclar un poquito Del marrón Y el negro Alicante Castellón Anda Mi hermana es de Castellón Argentina Soy Angie 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 Dale en Bolivia Argentina Venezuela en Madrid Ay que rico Me encanta la comida venezolana Vale Ahí lo tenemos bien oscurito En la parte de abajo Lo tengo que limpiar Porque me he manchado Con la máscara de pestañas Que ahora después Os voy a enseñar Cómo limpiar Entonces Podemos poner glitter Que ahí me encanta Poner glitter Que es lo que me encanta Un glitter Cari O sea Que me encanta Un glitter Entonces Paraguay en Madrid Cuba Voy a poner Esto que es Polvo de diamante Ahí vale Por Instagram Porfa Y lo pongo Encima Así Mira por favor Que bonito se ve Y esto hace que tu maquillaje Sea como súper especial Diferente Haya toquecitos Mira que bonito queda Pero Ana Llevo dos años en España Y te veo desde Santander Cantabria Qué bonita tierra Muero Sí Así queda súper bonito Me encanta El brilli brilli Que se apodera de mí Que es el polvo de diamante De glitter Sí Es este de Make up forever Es muy muy guay Este polvo de diamante Lo tengo de hace muchísimos años Saludos Es de Canarias Me encanta Me encanta Canarias ¿De qué parte de Canarias? Te pido para Para Y te pido para Papá Noel Claro Yo voy Vale Vamos a corregir La parte esta de abajo Que aunque no está puesto El corrector Por esto mismo Por esto mismo No pongo La base Y el corrector Antes de maquillarme ¿Por qué? Porque Ay de Gran Canaria Tengo familia en Gran Canaria ¿Por qué? Porque ahora al retirarlo Si lo tuviera que retirar Me cargaría Lo que sería Todo el corrector Toda la base Seguramente esa zona Se quedase más negra Me cuesta muchísimo Entonces Lo que hago ahora Como no llevo base No llevo base Ni corrector Es quitarlo Y además Me ayuda Por si quiero Limpiar toda la zona Por si se ha caído polvo Y quiero hacer la mirada Más rasgada Puedo hacerlo aquí Y de esta forma Puedo rasgar un poquito Más la mirada De hecho Si conocéis Al maquillador Alberto Duarte Esta es la técnica Que suelo utilizar Maquilla primero los ojos Y luego con un bastoncillo Y luego con un poquito De agua micelar Limpio la zona Para que la zona Quede mucho más rasgada Y demás Eso es muy muy guay Espérate que me estoy quedando seco Lo haces muy bien No lo había visto en directo Y genial Sigue así Muy profesional Muchísimas gracias Voy a coger una toallita ¿Cómo me gustaría maquillarme Como tú? Pues a empezar A practicar Y ya lo que hago Es también limpiar el otro A ver Son dos Completamente diferentes Pero es lo que a mí me gusta Vale Ángela Luego lo veo Son dos Completamente diferentes Esto dependiendo De cada persona Por eso siempre me gusta Hacer dos looks diferentes Para quien le gusta Algo mucho más natural Pero que es que Queda muy bonito Y este que es mucho más atrevido Para esta fecha Pues seguro Que podáis hacerlo Si este también es Mi primer directo tuyo Me encanta ¡Ay! Muchas gracias Y lo que hago ahora Es difuminar un poquito Aquí ¿Vale? Ahí No sé por qué Tengo que abrir la boca Cuando me maquillo En la parte de abajo del párpado Algún truco Para que dure el maquillaje En el párpado Súper graso Un primer Que absorbe la grasa Del párpado Me encanta Eres genial Un máster en el maquillaje Te amo mucho Muchas gracias Noemi Difuminamos Y limpiamos Ahí Voy al rostro Que hojazos Y si tiene los ojos claros Este maquillaje Va a quedar espectacular Aún más Dime una premase Para tapar bien los poros Pues mira Yo voy a utilizar una También que tengo por aquí Segundito Voy por aquí Pues mira Voy a utilizar Esta de Make Up For Ever Por ejemplo Si es algo careta Pero es muy buena Muy 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 buena De las mejores Con muy poquita cantidad Te resuelve la vida La verdad Con muy poquita cantidad Voy a coger El tamaño de un guisante Así ¿Vale? Así Con un poquito así Te va Mezcla entre los dedos Y te las llevas A la zona de La nariz De los poros Y demás Yo que tengo Ojo pequeño Y me Y me lo haría Como el delineador Si tienes el ojo pequeño Este maquillaje Mejor con el delineador Blanco Debajo Así como este Porque te va a quedar Muchísimo mejor Tengo el párpado caído Que aconseja Para levantar la mirada Tipos de maquillaje Como este Y pestañas postizas Que vayan de menos A más Hermoso Me encanta Nunca Me puedo delinear Tengo el párpado caído Haré Hay varios tips De maquillaje Para delinear El párpado caído Pero volverá a subir nuevos ¿Te gusta el primer De It? ¿El poreless? No tengo el de It No tengo el primer de It No Seguro Seguro que me encanta Porque It Es una de las marcas Que más me gusta En maquillaje Y la verdad Que es muy guay Me gusta Todo el primer día Que te veo Y soy tu fan Muchas gracias ¿Qué rímel Utilizaste? Este Vale Voy a empezar Con la base Voy a aplicar La base De Double Wear De Lauder Juni Muchas gracias Muchas gracias Juni Vale Aquí tengo La base La puedes utilizar De diferente manera Pero si quieres Que la base De maquillaje Te dure Muchas gracias Te dure Todo 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 El día Por ejemplo Para este tipo De ocasión Vamos a coger Una brochita Si está usada Porque la he usado Antes también O sea Y vamos primero Desde la zona T En la zona T Vamos Con brochita Y difuminamos Hacia afuera Tengo la nariz Algo entaponada Vamos hacia afuera Porque hay que dejar La zona T Bien camuflada Porque es la zona Donde más grasa Se produce Y por ende Es esa zona Donde Más complicada Es que la base Dure mucho más tiempo Por ejemplo En mi caso Claro Me compré la base De maquillaje De Kiko Matificante Y me va muy bien La verdad Que tengo un montón De amigos Que trabajan En Kiko Y te puedes creer Que tengo como 4 o 5 productos De Kiko No tengo mucho Producto de Kiko A ver Porque también es cierto Pero porque he estado Trabajando muchísimos años Para marcas de maquillaje Pero no en Kiko Entonces claro Pues tengo De maquillaje De esta tienda Donde trabajaba Aquí Vale Cuando la tengamos así Estirada por toda la cara Vamos a pasar A la esponjita ¿Vale? Ay ¿Dónde está mi esponja? Esponja mojada Ay Yo juraría que tenía Una esponja mojada Que la fui Ande aquí Aquí La esponja mojadita Una vez que la hayamos Puesto con la Con la Con la brocha Damos unos toquecitos Con la esponja Mi coat blending En las cejas Y maquillaje En las cejas A ver En mi clovendi Me gusta De hecho Me lo estoy pensando Si hacérmelo En aquella zona Donde tengo un huequito Muchas gracias Mar En aquella zona Donde tengo un huequito Pero siempre estoy en duda Pero si realmente No tienes cejas O sea Te va a ahorrar Muchísimo tiempo A la hora de maquillarte O sea Sí Pero hay que tener Muchísimo cuidado Con quien te lo haces ¿Eh? Los productos de Kiko Caducan pronto Son muy buenos Pero como no los usé Se vienen rápido Ay Eso no lo sabía Lo de Kiko Vale Voy a dar Una segunda capa De la base de maquillaje ¿Vale? ¿Puedes mostrarnos Cómo maquillar La nariz ancha? Sí Pero ahora cuando llegue Porque de momento Estoy con la base Voy a dar Una segunda capa De la base de maquillaje Solamente En la zona T ¿Vale? Así Y difumino Hacia los pómulos Oye Que no estoy viendo Lice en este vídeo Que no le estoy dando Corazoncito ¿De dónde eres? Soy de Madrid Bueno vivo en Madrid Pero soy de Puerto Llano Esta técnica de aplicar base Sigue para piel seca O solamente para piel grasa Sigue para dos tipos De piel Esa aplicación de base de maquillaje Llegué tarde Espectacular El ojo Me encanta como te maquillas Dejaré grabado el live Para que lo podáis ver Vale Ahí está ¿Vale? La base de maquillaje Voy a aplicar el corrector El corrector que voy a aplicar Va a ser Mira no Tengo el de TAR Que lo tengo que acabar Porque como veis Lo tengo con celo Porque se me cayó Y lo tengo roto O sea Tengo que acabarlo ya Aplico Un poquito Guau Me encanta Muchas gracias Que chulo Gracias Hola manchego Si Tengo la piel se grasa Pero sudo mucho Cuando me aplico maquillaje Pues tienes que aplicar Una prebase Que te absorba la grasa Como esta que he aplicado De Make Up For Ever Como veis el cambio Se nota Muchas gracias Nos viene genial Para la fiesta Si Y además es fácil Como veis Que tal lo habéis visto Es fácil ¿Verdad? Vamos a darle aquí Así No mames Te pintas Bien chingón Me encantan las frases O sea Mejor que yo Saludos desde México Me hace una gracia La frase de México Porque lo de chingón En España Si supierais Lo que significa chingón O sea No sé Me hace muchísima gracia Pero es porque Aquí en España Es otro Otro significado Nada más Pero me encanta Me encanta Lo de no mames O sea Me encanta Me encanta ¿Qué tono de corrector usas? El de Tarte Es el tono light Creo Pero como no lo puedo ver Porque está con plástico ¿De qué trabaja? ¿Eres maquillador? Sí Soy maquillador Voy a aplicar El contorno Segundito Segundito Que voy a ir sacando Cositas Voy a aplicar El contorno En crema Y voy a coger El de Huda Beauty Que me gusta mucho Dinos su significado Chingón Chingón en España Sería como Una persona Ay me van a banear El vídeo Pues eso Una persona que Tiene mucho sexo ¿No? O sea Chingón O sea Chingón Y luego Mames O de otra cosa Que también Significa más o menos Lo mismo Hago así Con esta Con esta De Goti Makeup Me flipa Me flipa Esta borla De Goti Y yo hago El El contouring Con esta Así Una vez Lo voy trabajando A toquecitos Que también La puedes utilizar Con Con la Con la esponja Has trabajado En televisión Alguna vez O en teatro En televisión No Pero si en prensa En prensa Escrita así Haciendo fotos Vamos Ahí Aquí La gente Últimamente Te va tirando hate Ay pero es que Disfruto tanto De su hate De su odio O sea Me refiero Que como sé Que son personas Realmente vacías O sea Es que me dan igual Me dan pena Realmente Porque es que Luego encima Se Sabe lo que pasa Que son hate A través de un móvil Que ni siquiera Me importa Lo mismo que he dicho antes Que luego Cara a cara No me Tiran hate Vaya Que palabras Son Diferente Significado Exacto Desde cuando Maquillas Llevo maquillando Desde los Dieciocho Diecinueve años Palabra media Oídos sordos Exacto Vale Ya tengo Ahí un poquito El contorno Así Cara de muñeca Y ahora Con el mismo contorno Hago así Y hago así La nariz Es muy fácil Y me lo junto Con la ceja Vale Flipo Con todo Qué bien lo haces Muchas gracias Te maquillas Súper bien Muchas gracias ¿Tienes algún sueño Que cumplir En el mundo Del maquillaje? Sí Me gustaría poner Mi propia Academia de maquillaje Pero De momento Tiene que esperar Es la primera vez Es la primera vez Que te veo Me encanta Me encanta Eres muy educado Y un caballero Sin contar Quién eres Muchas gracias Talentoso Muchas gracias Voy a seguir haciendo El contorno De la nariz Ahí A toquecitos Eres muy simpático Gracias Me encanta Como maquillas Eso Simple pasa Eso Simple pasa De los hate Son personas Sí Realmente son personas Cobardes Que están dentro De una pantalla Pues si sigue así Vas a tener Tu academia Ojalá 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 Como veis La nariz Ya va Ahí un poquito Más pequeñita Y mira que Mi nariz Sancha Mi nariz Es muy ancha Ole ¿Dónde puedo Comprar maquillaje Que no sea caro Y bueno? Pues Puedes encontrar El maquillaje Caro Y bueno Y barato Y bueno En cualquier perfumería O sea que te va a dar Igual donde te vayas Admirable Admirable Muchas gracias Que orgulloso Es pa' tus padres Que orgulloso Eres pa' tu padre Pues mira Pues mucho La verdad que sí La verdad que sí Maquillaje Maquillaje precioso Todo lindo Muchas gracias Artistazo Puede ser mi tutor Por supuesto ¿Cómo tapar granitos Con un maquillaje? Pues con una prebase verde Vale Ya tengo aquí El El contorno Opuesto ¿Vale? Ahí Y me he hecho la nariz Que mi padre no me dio Pero La tendré que operar Algún día No sé si antes Después de abrirme Academia Pero La tendré que poner No Las pestañas son Fake Son de mentira Vamos Menudo cambio De un ojo a otro Sí La verdad es completamente Diferente Esto ya tenemos que elegir El maquillaje Según Que queramos Espectacular Me encanta Es de Canarias Muchísimas gracias Bueno Es de Tenerife Perdona Este yo lo llevaría Pues mira Te voy a decir una cosa Este yo lo llevaría Como para la comida De Navidad Lo del día 25 Para la comida Con los suegros Que te ven ahí Espectacular Y este Pues cuando te vayas De fiesta Tanto Nochebuena Y Nochevieja Con Con tu amigas O tu novio O tu querido O tu sugar daddy O quien quieras No sé Completamente diferentes Pero los dos me gustan Mucho 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 No sé cuál ojo Me gusta más Sí Voy a pasar Al contorno claro A ver El contorno claro Se puede hacer Con el mismo corrector Que hemos utilizado O con uno más clarito Yo voy a utilizar El corrector claro Que he utilizado De prebase de sombras Y voy a dar unos toquecitos Un poquito más elegante Y que la piel No vaya a durar Toda la fiesta Toda la rumba Entonces Ahora Pasamos al Colorete Si es en crema Mejor Si no Pues lo saltamos Yo muchas veces No pongo colorete en crema Porque se me olvida Es que las esponjas Sirven para todo Las esponjas Prácticamente Sirven prácticamente Para todo O sea Es que en general Las esponjas Son buenísimas Este es un colorete Pues es un tipo rosado Un poquito En la naricita El otro día Se me cortó Una ceja Y la tapé Con un delineador Y me quedó Una ceja Más grande Que una otra Si A ver Las cejas Son complicadas O sea Que las dos salgan igual Son muy complicadas Yo hace poco Había escuchado a la vez Ir a pegar un grito ¿De dónde es este colorete? Es de Rap Beauty Y os prometo Que es Terciopelo puro O sea Se nota el dedo O sea Muy muy guay Me encantó el maquillaje Los dos ejemplos de los ojos Muchísimas gracias Voy a poner iluminador en crema Un segundito Que estoy por aquí El iluminador en crema Que voy a poner Va a ser este también De Rap Beauty Que Que lo probé solamente una vez Lo voy a aplicar aquí En el centro de la nariz Y por aquí ¿Has comprado algún producto De L'Oreal Paris? Bueno No solamente comprar Sino que también en su momento Trabajé para L'Oreal Paris Vives al lado de Joshua ¿Lo habéis oído realmente? ¿Habéis oído el grito De la vecina? Me parto ¿Tú para que la raya? ¿Para el eyeliner te refieres? Para que no se mueva el eyeliner Hola Me encanta la forma sencilla Como explicar Muchas gracias Sí Es que eso es lo que pasa Tengo dos vecinitas pequeñitas Que siempre se están peleando Entonces pues claro Pues una pica la otra Pero se le quiere igual Son más monas Me encantaría que me enseñaras A maquillarme Tus vídeos me han inspirado Para empezar a maquillarme Y por supuesto Hay que empezar a maquillarse Mira Ahora como os he dicho antes Me he comido un poquito Lo que son El difuminado de las sombras ¿Vale? Ahora vamos a sacarlo otra vez Con el pincel Que hemos utilizado Para difuminar Pues tiramos hacia atrás Qué lindo eres Me he muy educado Y explica súper bien Muchas gracias Sí Para el eyeliner Tengo que subir nuevos tips De eyeliner No sé cuál me gusta más Pero como veis La diferencia Quiero que veáis Alba sigues estando aquí Qué Alba La diferencia de Cuando En la línea de agua Inferior Está blanca Y la otra negra Cómo cambia La mirada O sea Cambia muchísimo La mirada Que haga Un envidio de brochas Vale Gustarían tener hijos Y si le enseñaras A maquillarme A mí me gusta más El derecho Mi derecho es este El ahumado O Mi derecho Es que no sé Cómo explicarme Mi derecho es del ojo Este Me encantan tus vídeos Pero tienes Un montón Y no puedo verlos todos Vale Ya hemos sacado otra vez El difuminado Para que no haya corte El ahumado El ahumado Queda muy elegante Y Hay mucha gente Que va con ahumado Todos los días Las 24 horas Ahí se me ha despegado Un poquito la pestaña Bueno Hay gente Que va con ahumado 24 horas Y yo Pues yo solamente Pues a ocasiones especiales Sí Este sí que me parece Muy guay Para todo tipo de ocasiones Si eres mañosa Menos lo del glitter Y demás Pero es súper bonito O sea Porque realmente No tardas tanto Tu lado derecho Queda hermoso Sí porque aporta Dar cuenta Que son dos Dos maquillajes Completamente diferentes Pero el derecho Os dais cuenta Como el ojo Se ve como mucho más grande Pues mucho Que ha sacado mucho más El partido al ojo Este se ve como Sí que es bonito Se ve un poquito elegante Pero Como que Se cierra mucho La mirada Los dos Me gustan O sea Pero como siempre Me piden ahumados 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 Pues ahumados Se puede maquillar También la línea De abajo Blanca Voy al ¿Qué iba a hacer ahora? Al contorno En polvo Contorno en polvo Esta brocha de primar La podéis comprar en primar Vale 3 euros Es maravillosa Es el clon perfecto Igual que la Yachillo de Nash Y es maravillosa Y marco el contorno Pero el izquierdo Es más llamativo Sí A ver El izquierdo es Pues eso Mucho más Pues más para esta fiesta Aprendí el proceso Tengo muchas ganas De que lo cuelgue Sí Lo voy a colgar Y volvemos a marcar Este lado Gracias Sonia Que me estáis enviando El regalito Y como estoy aplicando No me doy cuenta Pero lo agradezco Muchísimo Y la nariz Tenéis que comprar Esta brocha de primar O sea Es que es maravillosa Esta brocha Por lo regular Me pongo la sombra Conforme lo que me Pase Casi que no me Casi se me ve Como el ahumado Ah porque vas muy rápida Te refieres Que por eso se te ve Como un ahumado Y voy a aplicar El Ay No sé por qué No puedo abrir el cajón A ver Voy a aplicar Un colorete Mía Y voy a aplicar Este colorete De W7 Que me gusta mucho Mira Ahí os podéis ver Ahí ¿Dónde está? Ahí Ay Y volvemos a aplicar En otro Y que no se olvide Un poquito La puntita de la nariz ¿Qué marca de brochas Es mejor Que no se le ha Muy elevado El costo Zoeva está muy guay Me encantan sus hojazos Guapetón Muchas gracias Te quiero en nómina Y voy a poner Y voy a poner El iluminador Voy a poner Voy a poner Acabo de lanzar Una brocha Cuenca Voy a poner Este iluminador El ahumado También se puede En párpados Sí El ahumado Se puede En todo tipo De párpados Ahí ¿Cuál sería el mejor maquillaje Para párpado caído? Yo siempre recomiendo Para párpado caído Este tipo Porque se ve El ojo Como mucho más grande ¿Qué color de ojo Que realcen A las pelirrojas? Los cobrizos Quedan muy bien A los pelirrojos ¿Vale? Todos los que son Colores tierra Y demás Van a resaltar Ceba va muy bien Y las tengo Sí Cebas son geniales La verdad que Calidad-precio Está muy guay Y voy a poner Estoy aquí buscando Un labial Si lo encuentro ¿Vale? Que no sé cuál pone No sé cuál pone Es que Quiero el labial Que me compré El otro día de Kiko Que era precioso A lo mejor no lo tengo Un sabote Un sabote Que ya vuelvo No sé dónde está El labial de Kiko Que es que me compré El labial Y es precioso Pero no lo encuentro No lo encuentro Y voy a poner Este de L'Oreal Que es un básico Que pone que es de J-Lo Y voy a perfilar Con un Y voy a perfilar Con el 04 Del Mercadona Que creo que Yo creo que es el perfilador Más famoso Del Mercadona Abrazo grande De México Un besazo Rellena la comisura Canela Sí Este es canela ¿Verdad? Lo sabéis seguro Vosotros Sí Es canela Y luego voy a poner Este labial Que por cierto Los labiales de L'Oreal Huenen súper rico Amé tus tips Gracias de Argentina Un besazo Me encanta tu maquillaje Muchas gracias Os quería enseñar El labial del Mercadona De Kiko Que es súper guay Es de colección de Navidad Y Y es que Solamente Lo podéis encontrar ahora Pero no sé Dónde lo metí No, este no es Este Mirad por favor Qué bonito es el labial Es precioso Me lo voy a poner encima Así como que no quiere la cosa Me encanta ¿Has probado cosmética De Faberlic? No Y no la conozco tampoco No sé si llega a España Porque no Bueno Está trabajando mucho tiempo En una perfumería Y no la veía Guau Por favor Qué número de labial Estás usando el de L'Oreal El de L'Oreal Es el tono 645 El nombre es Yellow Como Jennifer López Vamos Hermoso Hola Es el labial ¿De dónde es? El de Glitter Es de Kiko Y sale bastante económico Y es el 02 De Kiko Y el de L'Oreal Es el 645 Me encantan Me encantan los dos La verdad que Me gustan muchísimo Y nada Para finalizar el maquillaje Fijador de maquillaje Y así como quedaría Ese labial lleva brillo Y lo puedes mostrar Otra vez por favor Sí, claro Es así como que Como es este labial Es muy muy bonito Hay Hay como Cuatro Cuatro tonos más Ahí está el clásico rojo Creo que hay unos Burdeos también Y no me acuerdo Cuál más Hay cuatro tonos Y es así como quedaría El maquillaje ¿Os gusta? ¿Con qué fijas? Es el fijador De maquillaje De Este es de Charlotte Tilbury Totalmente divina Sí ¿De qué marca es el labial? Es de Kiko Lo que voy a hacer Va a ser Descargar el vídeo Y Ir editándolo Solamente para Dejar Voy haciendo Otros vídeos Más chiquititos Porque Tiktok No deja Marcarlo entero Muchas gracias Klaus Ir editándolo Y haciéndolo Por ojo Y labios Y piel Así podéis verlo Cuando queráis Así que nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente directo Besitos Adiós Más chiquititos Más chiquititos